Música Bendiciones mi gente, bendiciones, bienvenidos a Dame Lu, esto se llama Dame Lu, es un es una partecita dentro de todo el entretenimiento, el humor entre todo lo picante pero edificante que tratamos de hacer para reflexionar, verdad, y arrojar luz sobre muchas cosas quiero bendecir de manera muy especial a dos personas primero tengo que bendecir a nuestra querida Yonance que es parte de nuestra comunidad de picante pero edificante la cual hizo el logo de Dame Lu sé que me mandaron varios logos, varias ideas, pero la de ella fue pues la que más conectó con lo que yo quería transmitir y de verdad Yonance gracias por tu ayuda, gracias por tu apoyo y también a Chelo, a Chelo que es otro jovencito de la comunidad que es un tremendo talento en lo que es el uso del After Effects y él hizo este íntimo que usted acaba de ver aquí de verdad, excelente, gracias muchachos, gracias por ser parte de esta comunidad y gracias por ayudarme a multiplicar y compartir esta maravillosa visión de llenar las redes sociales con un contenido edificante que sea de bendición para la gente hay un documental que todo ser humano debe de ver que se llama El dilema de las redes sociales búsquelo donde sea y véalo le va a ayudar mucho y le va a bendecir mucho y va a entender por qué yo trato de aunque sea un poquito picante en muchas cosas trato de poner principios espirituales en muchos de los contenidos que hacemos continuamente este video es muy importante porque este video yo quiero que reflexionemos sobre el comportamiento de este fenómeno de los que, de los llamamos, los llamados rabacucus ellos se hacen llamar sana doctrina no sé por qué, porque su doctrina de sana nada más tiene el nombre porque después pero bueno, ellos se hacen llamar sana doctrina yo sé que Felipe y Soporte están preparando ahí se están preparando para reciar contra todos los corruptos mañana, viernes y por eso yo quiero que antes de que ustedes vean ese video y hagamos cuatro millones de memes con todas las cosas que ellos van a decir ahí pues yo quiero que reflexionemos un poquito sobre el comportamiento de ellos y que consideremos si realmente nosotros deberíamos darle validez a su mensaje y a su doctrina porque estoy viendo que muchas personas están aprobando el mensaje de estas personas y están diciendo no, ellos están predicando la palabra o sea, realmente estarán predicando la palabra ¿cuál es el origen de ellos? ¿de dónde salen ellos? tengo mucha gente que me ha escrito me ha preguntado hey, esa gente de los rabacucus ¿eso es en serio o es broma? no, eso es en serio en serio pero la pregunta es ¿qué origen tienen ellos? ¿cuál es su genealogía espiritual? ¿de dónde ellos vienen? yo voy a tratar de responder esas preguntas y sobre todo yo quiero mostrarles a ustedes que la doctrina de ellos no es correcta es demoníaca es mala es diabólica aunque nosotros nos ríamos y cosas esa doctrina nunca la podemos ver como algo serio y lo digo porque estoy viendo muchas personas que están aprobando ese mensaje y se está tirando por el suelo el trabajo de grandes hombres de Dios y líderes que durante años cambiaron la imagen del pueblo cristiano ante la sociedad la sociedad está comenzando a ver que los cristianos somos gente que no necesariamente somos gente loca somos gente bruta somos gente ignorante que es lo que expresan la mayoría de los rabacucus en la mayoría de sus videos principalmente Felipe y Soporte principalmente Yodó reflejan mucha ignorancia señores Felipe dijo en un video que la guerra fría era una guerra que había entre Estados Unidos y Rusia y que Rusia ganó la guerra fría porque hicieron un hoyo en la tierra y escucharon la voz del infierno eso dijo Felipe en un video cuando cualquier persona de la sociedad que por lo menos se graduó de bachiller bien ve ese tipo de comentario y dice esa gente son loca los evangélicos tienen que ser brutos y realmente los evangélicos no somos eso yo creo que aunque muchas veces lo cogemos a Chiti y nos reímos mucho esto podría ser señora hasta una estrategia de las tinieblas para desprestigiar lo que es la comunidad cristiana principalmente a nivel de aquí de República Dominicana definitivamente ellos son tendencias son muy conocidos aquí en el país hay gente que ya te le está tomando hasta cariño a ellos y eso creo que es lo que podría ser un poquito peligroso a mí de verdad yo no me cae mal yo no me cae mal yo me río muchísimo soporte se ve que es un alma de Dios que es un jovencito noble Felipe se ve que es una persona arrogante con una crisis de identidad fuerte que lo hace creer que la gente que la mujer que lo hace creer que es irresistible ante la mujer y que por eso él no se puede ni reír porque si él se ríe las mujeres entran en batalla ¿entiendes? pero soporte se ve con alma noble y todo eso pero el problema no es nada de eso ni siquiera son ellos mismos directamente el problema es la enseñanza que le transmitieron gente gente perversa realmente gente con un comportamiento irreverente ante las escrituras un comportamiento irreverente ante sus líderes su comunidad de pastores y eso lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de todo este video de Dame Lu quiero bendecir de manera muy especial a cada persona que nos apoya por Paypal Super Chat por Cash App gracias por sus aportes más adelante le vamos a estar dando un mention poderoso gracias a todas las personas que están ahora mismo ahí conectadas en el chat y se están viendo y disfrutando este video gracias por estar aquí espero que puedan aprender algo de este tiempo tan bueno que vamos a tener me gustaría comenzar hablando un poquito del origen del origen de esta comunidad y yo quiero que todos ustedes sepan que todos los arabacucos tienen su origen en una sola persona el vidente José Ovalle el vidente de lo mío el vidente una persona noble un hombre bueno una buena persona pero su su percepción de Dios lo ha hecho tomar decisiones que para mí no son no son las más correctas yo he escuchado al vidente delante de mí ha dicho que él nunca le ha dicho te amo a su esposa ni a sus hijas José Ovalle nunca le ha dicho te amo a su esposa ni a sus hijas porque esa palabra es exclusiva para mi fadel esa palabra te amo es exclusiva para mi fadel y por eso no le dice te amo a su esposa aunque las trata bien pero no le dice te amo a su esposa y a sus hijas y he escuchado de personas que dicen que sus hijas odian a Dios porque dicen que Dios les robó a su papá entonces es un comportamiento que hay que cuestionar y hay que medir pero todos ellos tienen su origen en José Ovalle que es un evangelista fue muy destacado en los años 70 por ahí los 80 aquí en República Dominicana y que tiene esa línea extremista esa forma de predicar donde usa palabras incluso a veces groseras y ofensivas esos gestos que ustedes ven con los dedos de que en esta hora mira que Felipe te hace de que y Felipe te hace y el Goldy te hace todo eso viene de José Ovalle mi gente todos ellos son una copia china del vidente José Ovalle el enviado el ungido bendiciones si usted está viendo esto Ovalle usted sabe que podemos tener nuestra diferencia teológica pero se le quiere muchísimo y usted usted es el final usted es el final usted es el papá de todos estos muchachitos el vidente el enviado Ovalle siempre dice porque apóstoles y enviados solamente Dios ha enviado a dos al apóstol Pablo y a mí José Ovalle el vidente demasiado duro entonces todos ellos son una copia de Ovalle señores todos ellos son una copia de José Ovalle el Goldy era Adrián El Goldy que es el líder de este movimiento de los Rabacucu era fanático de seguidor empedernido y enfermo con José Ovalle porque realmente José Ovalle es un tipo que aunque tiene un mensaje en lo personal yo lo puedo cuestionar mucho lo podemos cuestionar el tipo sobrenatural los persiguen unas señales increíbles yo lo he visto con mis ojos haciendo cosas increíbles José Ovalle es increíble y por eso el Goldy y toda esa gente lo siguieron lo siguieron de forma empedernida los que el Goldy el cojo de Jaina estoy mencionando todo ese grupo de donde viene todo esto de los Rabacucu Juan Bautista todos ellos eran seguidores empedernidos de José Ovalle que sucede que José Ovalle comenzó a tener un comportamiento interesante porque estaba como pidiendo unas ofrendas daba unos sobres los eventos donde él llegaba para que la gente le ofrendara y el Goldy entre otros evangelistas como Marco que si yo que un tal Marco ahí vieron que ese comportamiento no era apropiado no era conforme a la sana doctrina de ellos y comenzaron a arreciar que arreciar no era otra cosa que criticar criticar a José Ovalle criticar fuertemente a José Ovalle comenzaron a criticar a José Ovalle y se levantaron contra su mayor inspiración contra su líder José Ovalle sucede que tiempo después el Goldy el Goldy el conocido Goldy comienza a crear una doctrina extremista fuera muy distorsionada de la realidad de las escrituras malversando las escrituras malinterpretando la Biblia sacando la Biblia de su contexto comienza a a inventarse una doctrina extremista donde te dice que es pecado usar el botón de la camisa si tú tienes el botón de la camisa desabrochado tú ten pecado si tú estás enseñando tu tu cuodo tú ten pecado si eres hombre mujer lo que sea tú ten pecado tú no puedes usar nada de eso si tú usas tenipumas si tú usas teninai tú ten pecado si tú usas las cosas del mundo que son las cosas normales de la vida tú ten pecado tú tienes que usar las cosas santas de Dios que son las cosas que él dice que son santas la colbata el botón ataquí la túnica entonces eso ellos dicen que es santo esa doctrina él la predicaba con tanta radicalidad que comenzó a generar problemas en el concilio al cual él pertenecía y la pastora de ese concilio la directora lo expulsó del concilio oigan el origen de esta gente primero se levantan contra su líder José Ovalle contra su inspiración y ahora lo expulsan y salen en rebeldía de su concilio del concilio no me acuerdo el nombre pero un concilio pentecostal también muy tradicional pero no tan extremista como ellos lo estaban siendo y el Gordi se va con un grupo de personas y crea su propia confraternidad de pastores que es la que ellos tienen actualmente disculpe reprendo el coronavirus entonces el Gordi crea esta comunidad y de esa comunidad entonces salen surgen estos muchachos ahora de Felipe Soporte el pastor de ellos en Aún creo que se llama y surgen todas estas personas de ese trasfondo de ese trasfondo le pregunto a usted razones usted de forma sabia se podría considerar válido el mensaje una enseñanza una doctrina se podría considerar válida viniendo de personas que tienen este background esta reputación esta trayectoria de divisiones de levantarse contra gente que a ellos les sirvió de inspiración se podría decir que es válido sus puntos de vista se podría considerar así yo creo que la principal razón el principal problema que ellos tienen donde radica su principal problema en su forma de interpretar la Biblia una de las cosas que a mi más me molesta es ver como personas que son supuestamente tan celosas de Dios malinterpretan o sea tienen un respeto tan tan bajo por las escrituras por interpretar correctamente las escrituras nosotros tenemos que entender mis amados hermanos que la Biblia que popularmente los evangélicos usamos la Reina Valera en 1960 es una revisión de la Biblia que tiene sus dificultades en el texto no es totalmente correcta carece de muchas cosas no obstante es una Biblia que fue traducida por un señor como ustedes lo ven en el nombre de Reinas esa es Reina es por Casiodoro de Reinas que tradujo la Biblia al castellano y fue revisada por Cipriano de Valera la Biblia y por eso se llama en el 1960 fue revisada por Cipriano de Valera y por eso la Biblia se llama Reina Valera Revisión 1960 por eso se llama así la Biblia ¿entiendes? que muchos de ellos muchos de ellos mismos no saben eso muchos de los rabacucos y literalmente ellos idolatran esta versión de la Biblia y lo tienen como máxima autoridad y hagamos una reflexión sencilla yo sé que la mayoría de las personas que están aquí saben que la Biblia fue escrita en hebreo en griego y en arameo Felipe dice que fue escrita en latín pero no fue que la Biblia fue escrita en latín Felipe déjame educarte déjame enseñarte Felipe no es que la Biblia fue escrita en latín directamente en la Biblia hay una palabra en latín que fue lo que escribieron en la en la en la cruz de Cristo eso es lo único que aparece en la Biblia en latín lo que sucede es que les explico para que más o menos puedan saber el idioma el idioma de la Reina Valera que es el castellano se origina en el siglo III antes de Cristo en las penínsulas españolas y portuguesas en esas penínsulas cuando el imperio conquista impone lo que es el latín a cada una de la de la de la de las personas que viven ahí y no cualquier latín era el latín vulgar el latín del vulgo con el tiempo ya más para el tiempo de la edad media se desarrollan lo que son las lenguas romances que son las lenguas que nacen de ese esfuerzo de adaptar una cultura y un lenguaje diferente al lenguaje del imperio nacen lo que son las lenguas romances y de ahí nace el catalán de ahí nacen varias lenguas y entre ellas nace el castellano muy influenciado por el latín y por otros idiomas por otras lenguas que no son directamente bíblicas y ese castellano que tenemos en la Biblia pues tiene mucha raíz en ese en ese castellano que se originó en la edad media por eso usted ve mucho el vosotros el sois y el módulo imperativo hay algo en la Biblia que se aplica mucho a este tema de los rabacucos y fue lo que pasó en el capítulo 5 del evangelio según San Juan lo tengo por aquí evangelio según San Juan capítulo 5 mire esto y también hay un problema aquí que se muestra que me gustaría mostrárselo para que ustedes lo vean déjame ver si lo puedo marcar aquí mejor si lo puedo poner aquí para para hacer comparaciones evangelio según San Juan capítulo 5 en el verso 39 es un versículo que yo lo escuché muchísimas veces escuché a muchísima gente hablarlo porque la reina Valera al usar de forma incorrecta el módulo imperativo de 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 escudriñar pues la gente lo malinterpreta con mucha naturaleza es muy común malinterpretar este texto lo que dice este texto es lo siguiente miren fíjense esto se aplica mucho a la forma en la cual los rabacucos interpretan la Biblia escuchen esto miren lo que dice evangelio según San Juan capítulo 5 verso 39 dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí yo escuché repetidas veces muchísimas veces hermanos decirnos o enseñarnos tienen que leer la Biblia porque la Biblia dice o tienen que escudriñar la Biblia porque la Biblia dice que escudriñar las escrituras eso está bien hay que escudriñar las escrituras el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo verdad que se son útiles para redagüir para instruir para corregir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o sea eso es verdad la Biblia hay que escudriñarla eso es cierto pero el usar este texto para decir eso está mal porque el texto no se refiere a eso cuando usted lee el capítulo completo y entiende el contexto en el cual se está hablando se va a dar cuenta que el módulo imperativo aquí que se usa el ad al decir escudriñat está mal usado está siendo mal usado aquí porque el contexto del texto te dice que Jesús no le está dando un consejo a los fariseos y a los judíos a ellos que se están dirigiendo aquí Jesús le está echando un boche le lo está reprochando porque los judíos están dudando de que él es el Cristo oiga bien escuche para que no se pierda humano escucha Felipe soporte escucha Jesús le está le está echando un boche a los fariseos y le está diciendo a los fariseos ustedes escudriñan la Biblia porque ustedes creen que haciendo eso van a ganar la vida eterna y no pueden ver que la Biblia da testimonio de mí que soy la vida eterna me entiende pero el problema del módulo imperativo que hay aquí en esta revisión de la reina Valera traduce escuchar escudriñar como escudriñan por eso usted lee otra versión como la nueva traducción viviente mire 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 como lo traduce la nueva traducción viviente que es una de mis favoritas que me encanta la nueva traducción viviente mira mira como lo traduce la nueva traducción viviente mira Juan 5 39 ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna pero las escrituras me señalan a mí y es lo mismo que pasa con ustedes los rabacucu con los rabacucu es lo mismo que pasa con ellos es lo mismo que pasa con Felipe y con Soporte tú ves a Felipe soltando texto bíblico de memoria y tú dices guau que tipo se sabe Biblia no él se sabe texto bíblico de memoria pero de Biblia no sabe nada no sabe nada de la Biblia porque no sabe nada de la Biblia porque él escudriña las escrituras para asegurar su salvación dice tengo que escudriñar la Biblia mientras más ve el círculo bíblico más salvo estoy él piensa de esa forma pero se olvida del espíritu de la Biblia se olvida de la razón básica de la Biblia que es la persona de Cristo Jesús que es Jesucristo ¿me entiende? y no puede y tan como como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 tienen un velo opuesto que no le permite ver la revelación de la Biblia ellos ven la Biblia pero no pueden entender la revelación y la iluminación del texto ¿por qué? porque ellos no ven a Jesús en la Biblia ellos ven problemas ellos van a la Biblia a buscar problemas a buscar problemas a buscar cosas que ellos no deben de hacer que otros están haciendo ¿me entiende? entonces escudriñan las escrituras porque ellos entienden que escudriñando las escrituras tienen la vida eterna pero ignoran a la razón por la cual las escrituras fueron inspiradas que es Cristo Jesús y es que nosotros podamos conocerlo a Él ¿están entendiendo lo que le estoy diciendo? y eso ese es el problema básico con los rabacucos interpreta mal las escrituras y por eso crean doctrinas de demonios doctrinas falsas y yo les voy a demostrar a ustedes que esas doctrinas son de demonios miren lo que dice aquí la Biblia Mateo capítulo un versículo muy conocido muy 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 citado Mateo capítulo 15 verso 11 Jesús dice no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre Jesús está hablando con los fariseos de nuevo porque los fariseos le están diciendo como que tú eres maestro y tú dejas que tus discípulos y tú quebranten las tradiciones de nosotros como el lavarse la mano antes de comer y Jesús le dice el asunto es que no son las cosas externas lo que contamina a los hombres es lo que sale de los hombres es lo que sale de ellos no son los tenipumas lo que me contamina ni los tenicroqui no es la corbata ni el botón hasta aquí no es este poloche no no es eso no es eso lo que me contamina lo que me contamina es lo que puede salir de mí eso es lo que da testimonio si yo soy sano o si soy un perverso si mi doctrina es buena o no es buena la pregunta mía es ¿qué es lo que sale de los rabacucos cuando usted lo escucha predicando? ¿qué es lo que usted siente? salen cosas buenas porque yo lo que siento es mucho odio mucho resentimiento ¿qué es lo que salen de ellos cuando predican? ¿qué sale de ellos? ¿me entienden? no es la apariencia no es lo que se ve Jesús le reprochó eso también a los fariseos ustedes juzgan según las apariencias como los rabacucos feliaquín un perverso y está descarriado ¿por qué? porque se hace pela caliente tú me estás juzgando por mi pelá tú estás considerando que mi pelá es un sinónimo de que mi vida espiritual está mal cuando mi pelá no tiene nada que ver con mi vida espiritual porque no es lo de afuera lo que me contamina él odia adentro lo que sale de mí la concupiscencia que está adentro ¿me entiendes? cuando tú ves que una persona no se ríe como dice Felipe que él ni se ríe para que la sierva no entre en batalla porque él es rapí él es él es Romeo Santo versión cristiana él es él es él es el chayán de Margarita él es ese ese es Felipe cuando tú ves que una gente está así que tiene una concupiscencia demasiado grande él siente que hasta eso lleva a la gente a la batalla ¿me entiendes? y lo peor del caso es que la gente del mundo lo está considerando eso como cierto y verdadero y está considerando que lo que ellos están predicando es verdad y ese mis hermanos es el problema con este tipo de enseñanza ese es el problema principal con este tipo de enseñanza no es lo que sale lo que contamina no es lo que no es lo que entra lo que contamina es lo que sale oye lo que le dice Pablo a Timoteo primera a Timoteo capítulo 4 pero el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios ¿por qué doctrina de demonios? ¿por qué son de demonios la doctrina? oiga esto ¿por qué? por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia teniendo la conciencia quemada prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad ellos prohíben casarse ellos no prohíben casarse pero prácticamente prohíben el noviazgo prohíben muchas cosas que tienen que ver con la formación de una familia ellos prohíben el abstenerse de algunos alimentos si algunos alimentos no todos pero si algunos pero aquí yo voy con lo que dice aquí es que aquí claramente habla de una doctrina que es de demonios porque limita a la gente de participar en cosas que Dios creó para que nosotros la disfrutemos para que con acción de gracia nosotros participemos en ellas y la disfrutemos quien fue que creó la playa los mares y toda la belleza del mundo Dios entonces por qué por qué pecado ir a la playa dime por qué pecado ir a la playa si la Biblia claramente dice que con acción de gracia yo puedo disfrutar de la creación de Dios entonces tu doctrina perverso es de demonios es de demonios porque tú estás privando a la gente de su libertad en Cristo Jesús por cosas que son irrelevantes para la fe para la santidad para el desarrollo de una vida espiritual correcta déjame buscarte esto que esto no lo tenía escrito Colosense oye esto escuchen los mortales escuchen los mortales escuchen los mortales Colosense capítulo 2 mira ciencia te voy a desatar ciencia ahora Colosense 2.23 oigan esto oigan esto lo voy a leer desde el 20 dice pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo por qué como si vivieseis en el mundo o sometéis a preceptos tales como no manejes oye esto que es lo que te viven diciendo los rabacucos no haga esto no te ponga esto no haga lo otro no haga aquello oye lo que dice Colosense 2.23 tales como no manejes ni gustes oye ni aun toques oye en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre cosas que tales se destruyen con el uso los tenis croquis se destruyen con el uso y los rabacucos te dicen no te lo ponga es de eso que está hablando aquí es de eso que está hablando aquí sin sacar el texto de contexto como lo hace Felipe Soporte Felipe porque Soporte es un alma de Dios tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario si es verdad se ve bonito se ve lindo en humildad y en duro trato del cuerpo es cierto tú poniéndote esa túnica a las 12 del día con este calor que hace aquí es un duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne Felipe Soporte cuando tú te despiertas por la mañana la carne se despierta primero que tú aunque tú te pongas túnica brother tú sabes de lo que estoy hablando ¿me entiendes? porque tu ropa y tu doctrina falsa no tiene no tiene poder alguno en contra de los apetitos de la carne por la escritura por la escritura segunda de los colosenses del 20 al 23 que no use esto no haga esto no coma lo otro no haga aquello no haga esto eso no tiene ningún propósito espiritual y es por eso que la doctrina de ustedes es de demonios es doctrina de demonios que en los posteros tiempos se iba a revelar eso y es por eso que bajo ninguna circunstancia nosotros debemos descalificar como válida la doctrina de los rabacucos ni el mensaje de los rabacucos solamente nos podemos quedar con la buena intención que ellos tienen de que la gente se salve dentro de su ignorancia de ellos ¿me entiendes? pero solamente nos podemos quedar con eso ahora yo le tengo un reto y un desafío a Felipe y a soporte a Felipe porque soporta un alma de Dios I love you Jesus soporte no soporte bien soporte bien Felipe tú que eres el que más Biblia tiene que tú eres y que tú sí ¿verdad? tú sí yo te tengo un desafío como tú dices que tú hablas por la escritura yo necesito que tú cumpla cosas que yo veo que tú no cumples porque aquí dice Deuteronomio capítulo 22 oye lo que dice aquí oye lo que dice aquí oye lo que dice aquí cuando encuentres por el camino ok vamos vamos a hacer ok cuando edifiques casa nueva harás petril a tu terrado dice aquí Deuteronomio capítulo 22 verso 8 verso 8 para que no eches culpa de sangre sobre tu casa ¿sabes lo que está diciendo ahí? que cuando tú tengas una casa Felipe tú tienes que construirle una cerca arriba tú tienes que hacerle una protección para que la gente no se caiga por ahí y no se muera ¿dónde está la cerca? en la casa tuya en el sin de tu casa ¿dónde está la cerca? el valle el petril ¿dónde está el petril? en la cerca de tu casa sube fotos queremos ver el petril de la foto de tu casa Felipe oye lo que dice aquí oye lo que dice aquí no harás con buey y con asno juntamente no vestirás ropa de lana y lino juntamente te harás flecos en los cuatro en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras Felipe ¿dónde está tu fleco? ¿dónde está tu fleco? Felipe los flecos de tu manto ¿dónde está? no te veo con los flecos en las cuatro puntas entonces tú te has descarriado por las escrituras porque tú no tienes fleco ¿me entiendes? tú no tienes fleco ¿tú sabes por qué tú no tienes fleco? porque ustedes quieren obedecer la Biblia en una cosa sí y en otra cosa no parcialmente ustedes manipulan el texto bíblico conforme a su ignorancia manipulan el texto bíblico conforme a su ignorancia para confundir a la gente ¿me entiendes? por eso tú no tienes fleco por eso tú no tienes una cerca en tu casa porque eso está ahí entonces ¿dónde está eso? justamente en el versículo antes de decir no vestir a la mujer traje de hombre ni el hombre vestir a ropa de mujer tú lo has leído ese versículo tú lo conoces ese versículo ¿por qué tú no pones una protección en el techo de tu casa? ¿por qué tú no andas con fleco? oye esto Levítico capítulo 19 Levítico capítulo 19 19 19 dice no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie tu campo no cebrarás con semilla con mezcla de semillas ¿tú sabes lo que es mezcla de semillas Felipe? ¿sabes lo que es mezcla de semillas? semillas mezcladas hoy en día hay un método muy tecnológico para mezclar semillas el injerto tú no puedes comer aguacate la identidad del aguacate tú no puedes comer aguacate injerto de eso de lo grande no puedes comer de eso cuando tú vas a comprar aguacate tú tienes que preguntar son injertos los aguacates amados y si te dice que son injertos no lo puedes comprar mango no te lo puedes comer plátano no puedes comer plátano no puedes comer mango no puedes comer nada de eso porque todo eso es mezcla de semillas eso lo alteran genéticamente para hacerlo más grande y más comercial entonces tú que comes mango Felipe y que comes aguacate tú te has descarriado 28 veces Felipe ¿me entiendes? y no te pondrás vestido con mezcla de hilos si tu pantalón no es de la misma tela que tu chaqueta y tu colbata y tu pantaloncillo y tu media tú estás mal tú te has descarriado 48 veces por la escritura ¿me entiendes? ¿me entiendes? esa es la interpretación que ustedes le dan a la Biblia se sienten incómodos ¿verdad? sienten como que no cuadra esa es la interpretación de ustedes así que ustedes interpretan la Biblia lo que pasa es que ustedes lo hacen conforme a su ignorancia según su conveniencia yo los reto a ustedes a vestirse con una sola con una sola con una sola forma de tela a no comer mango injerto ni aguacate a andar con su fleco en la calle yo los desafío a ustedes a cumplir lo que ustedes predican porque el Dios que ustedes predican de su doctrina es tan no es el mismo Dios que nosotros predicamos porque ese Dios no existe el que ustedes predican ese Dios no existe ese Dios es tan falso que ustedes predican que ustedes mismos no pueden hacer ustedes no pueden hacer la voluntad de él ustedes no pueden cumplir yo no puedo cumplir tampoco por mi propia fuerza la voluntad de Dios del Dios al que yo le sirvo el Dios real el Dios de Israel el de verdad yo no puedo hacerlo por mi propia fuerza yo dependo de su gracia yo no dependo de mi vestimenta para agradarlo yo dependo de su gracia yo no dependo de lo tenis que yo uso o de la pelada que yo tengo para agradar a Dios no yo dependo de su gracia en eso que yo me glorio yo no me glorio en las obras que yo hago para agradarlo yo me glorio en que su gracia me alcanzó dichoso y bienaventurado soy ¿me entiendes? entonces señores yo creo que debemos de reflexionar en esto y de entender de que estas personas pueden tener una buena intención pero tienen mucha mala información que puede ser peligrosa y perjudicial para todos nosotros quiero ver a todos los rabacucos con su fleco en su manto no los quiero ver comiendo aguacate ni mangú ni cosas injertas y sobre todo tienen que poner su petril en el techo de su casa Dios le bendiga esto se llama Damelú gracias a las personas que nos apoyan por Super Chat aquí ponemos los users de las personas que nos apoyan por Super Chat gracias por su apoyo y su colaboración no se vaya de este video sin darle like a este video gracias por su apoyo su hermano Félix aquí nos le saluda le bendice esto es Damelú señores bendiciones hasta su débarón Dios mío Dios no se va a estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!